Bitácora del Capitán, 13-12-98. Estamos 19 de marzo, casi cuatro semanas completas después de inocularlo. El cuarto frasquito se contaminó, ya no existe. Este es el primer frasco. Con cuidado se puede ver el triángulo que tenían las esporas. Esto ya lo he mezclado para tratar de propagarlo por más lados. Entonces va a haber pedacitos de miselio saliendo por diferentes sitios, como acá o acá. Pero está un poco retrasado. Este es el segundo frasco. Acá se puede ver el triángulo que tenían las esporas. No hay nada gris ni verdoso. Esto está todavía así peludo o fluffy. No, pero no es moho. Está limpio. Y entonces se da cuenta porque no hay nada gris ni verde. Este miselio va a estar blanco. Acá abajo lo podemos ver más bonito. En unos días se va a notar cómo crece del centro para afuera. Pero como ya lo moví, está creciendo de todas partes un poquito. Pero ese está muy bien, gracias a Dios. Este es el tercer frasco. Está bastante atrasado, pero está empezando a correr. Acá está el triángulo. Acá se puede ver algunos rastros de miselio creciendo. También, este lo sacudí desde el principio. Entonces creo que nunca, bueno, tomó más tiempo en que las esporas empezaran a crecer. Pero acá hay algo de miselio. Lo he sacudido un poco para que la parte que tenía más miselio esté en contacto con más granos y pueda esparcirse más rápido. Está en medio de todo esto. No sé si se llegó. Una vez que agarra, empieza a acelerarse.